Estoy aquí en Medjugorje y estoy con... ¿cómo te llamas? Gloria Saez. Vengo de España, Madrid, pero realmente soy de Australia. ¿De Australia? Sí. ¡Wow, increíble! ¿Es la primera vez por ti aquí? La primera vez que estamos acá con mi marido, que él es español, de Castilla, mi cuñada de Madrid, en Getafe, mi hermana de Alemania. ¡Wow, la hermana de Alemania! ¡Halo! Sí, sí. ¡Bienvenido! ¿Y cómo está la experiencia aquí? Maravilloso. Lo mejor que he podido sentir, expresar. No tengo palabras. Es precioso estar aquí, poder vivir y sentirlo tan dentro de uno. Y de verdad, el primer día mi experiencia fue totalmente emocional. No sabía por qué lloraba, lloraba incansable y sentir como que algo de mí se estaba quitando del cuerpo y sentir esa alegría, ese, no sé, un gozo, una alegría, un montón de cosas que no sé expresar ahora mismo. ¿Y ahora mismo estuve en la colina de las aparaturas? Estuvimos el primer día, estuvimos ayer de noche, ahora venimos de la Cruz Azul y hemos estado ahí rezando y sintiendo la santidad, no sé, de lugares, es que es todo santo. Es respirar es santo. Sí, es precioso. ¡Wow! Increíble. ¿Qué lugar te gusta más aquí en Metrovay? ¿Qué lugar es tan difícil de decir? ¿Qué lugar? Porque la santidad arriba, donde la Virgen se apareció a los niños, a las chicas y al niño, la cruz, abajo la iglesia, pues estar en el Santísimo es una experiencia que yo en casa, en Australia, hacemos el Santísimo, pero lo que hemos vivido anoche es maravilloso, muy especial, es confesarte, porque nos hemos confesado, pero las confesiones nuestras han sido muy diferentes a las que hemos tenido acá. Entonces, pues el mismo Cristo donde están, el Cristo donde están los olivos, es especial, con las velas, con las velas, el Cristo que emana algún líquido o aceite, aunque no ha sucedido con nosotros, pero yo creo en Dios y sé que, aunque no emana, ya nos ha tocado internamente y estamos llenos de ello. Y como yo le decía esta mañana a mi marido, yo me gustaría vivir aquí, de verdad. Dejaría un poquito, porque todo es santidad, porque todo es fuera de lo normal. En Australia tenemos coches, internet y todo lo demás, acá no tenemos eso, pero no nos hace falta caminar a los sitios, sentir esa santidad, sobra todo eso. El poder venir, rezar, caer de rodillas, no sé, no sé, yo es lo más grande que he sentido y es lo más grande. Después de tener a mis hijos, es lo más grande que he sentido en mi vida, claro que sí, es maravilloso, maravilloso. Y la alegría de poder estar, puesto que mi marido fue el que inició todo esto, poder traer a mi cuñada, a mi hermana, para mí son hermanas ellas. Entonces, tengo muchos seres que he traído, que están en el cielo junto a la Virgencita y sé que ellos están aquí conmigo y que lo están viviendo y que los llevo, o ellos nos llevan de la mano a nosotros, mejor dicho, ellos, mis suegros, mis padres, mi sobrino, mi cuñada, mi cuñado, sé que es una santidad. De verdad, lo más maravilloso, no sé si se puede expresar en palabras, pero en sentimiento, se lo recomiendo a todo el mundo. En general, que venga, que traiga aquí todas sus mochilas, porque yo no traía una, traía una docena y creo que muchas más. Entonces, que venga, las traiga y que las baje al piso, las deje, se la entregue a la Virgen, al Señor, al aire que respiramos, agradecer. Un día más, un día más, es muy intenso, de verdad que sí. Eso es todo lo que yo de mi parte puedo decir. Muchísimas gracias para esta entrevista. Gracias a ti.